Estoy bien en pareja y estoy bien, pero cuando te quedas solo, agarras la guía, empiezas a llamar la guía y decís, hola, hola, hola. Ya no escuchan las... Ya acabo suena. No, el paso de los años es difícil para todos. Él vivía mucho el presente y no pensaba en el futuro. Hay gente que ahorra para... Él a lo mejor era un gran vívido de experiencias. Exactamente. Yo creo que hay dos clases de viejo, viste. Si vos te podés, a ver, si vos te pones crítico, si te estás censurando, te ponés un viejo de mierda. En cambio ya cada día estás más comprensivo, más amoroso. Sí, total. Por más que es dificilísimo, es un viejo sabio, no te escapa. Claro. Además, ¿sabés qué? Me parece que él pagó un poco el precio que tiene el medio de encasillar. Y él tal vez quedó encasillado como el galán. Entonces después ya era muy difícil probarlo como actor y darle otro tipo de personaje. Y a él le hubiera gustado hacer otro tipo también de cine y otro tipo de teatro. Es cierto que una de las últimas cosas que también hizo fue todos contra Juan. Por acá, por ese canal, vamos a recordarlo. Bueno, dale. El recordado actor Ricardo Bauleo. ¿Qué es esto? ¿Bauleo? ¿Pero de quién es este Bauleo? ¿Bauleo? Sí. ¿Ricardo Bauleo? Sí. Sí. No, pero disculpen. ¿Sabes lo que pasa? Vi una oficia ahí afuera que decía que esto era una productora, pero me equivoqué. Disculpen muchachos, ¿eh? Ninguna molestia. No, que no me vaya. No, 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 sí. Es una productora, Ricardo. Ah, sí. Bienvenido a Perulla Producciones Perulla. El video es un decorado. Juan Perulla, el presidente de la productora, está acá. Ricardo Bauleo es el héroe de acción más importante que ha dado el cine argentino. Yo tengo el orgullo de haber visto las once películas de los superagentes siete veces cada una. Y el personaje de Tiburón es una especie de James Bond. Bueno, ustedes tienen la productora y yo tengo un proyecto. ¿Quiere escucharlo? Bueno, justo ahora estamos cerrando, pero quizá en otro momento... No, 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 sí. Sí, claro que nos encantaría... ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Un baúl? Pero, ¿quién es este baúl? Oye, ¿entonces qué es esto? El baúl de baúl. Ay, perdón. ¿En qué año fue esto? ¿A cuatro años? Sí, cuatro, cinco años. Sí, cuatro años puede ser. Sí. Bueno, yo creo que esto fue una inyección de vida, ¿no? Porque el laburo es, para nosotros, es fundamental, te lo tiene en la cabeza, ¿no? Sí, pero hizo de Ricardo Bauleo. O sea, fue como un homenaje a Ricardo Bauleo, no fue un papel de actor que es lo que él estaba buscando, digo. No, no voy a que interpretar un personaje, tiene que ver... Muchas veces yo creo que tiene que ver también con la realidad, ¿no? O sea, pasa en esta profesión, que igual creo que en esta profesión, uno tiene que prepararse... Para mí, todos los días tenés que prepararte para tu salida, porque uno tiene un tiempo y la verdad es que subís y bajás, como en ninguna otra profesión. Pero creo que también en otras profesiones hay gente que le cuesta también reinsertarse laboralmente. O sea que hay un lugar donde no sé cómo era la estructura familiar de Ricardo, pero muchas veces si no te sostiene mucho una estructura familiar o de amistades muy fuertes y tenés todos los pilares en el trabajo, en el momento que eso está flojo se te cae todo. Yo creo, yo creo, particularmente yo, yo creo que es muy importante el ser humano en la pareja, ¿no? Esto es, y más cuando ya te pones mayor. Claro. Hay algo que, si yo tuviera que dar un consejo, cuida en el nido, ¿no? El nido es fundamental, ¿viste? Cuando te quedás sin nido en la vida, cualquier golpe de viento te tira a cualquier lado. ¿Y él estaba solo ahora a nivel pareja? Creo que sí, creo que sí, ¿viste? Bueno, qué sé yo, son los avatares de la vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo vivió en la Casa del Teatro? Y los últimos años, ¿no? Yo tengo entendido que la alquilaba hasta que se le complicaba, claro. ¿Cómo es? Conseguía un trabajo, digamos, si él podía pagarse algún alquiler, se alquilaba. Y cuando no tenía posibilidades económicas, iba a la Casa del Teatro, que la verdad que es una obra maravillosa. Maravillosa. Y todos tendríamos que ayudar un poquito, ¿no? La verdad que cuando ocurren estas cosas, son cosas que ayudan a vivir un poquito, a llenar el alma, ¿no? Y yo creo que llenar el alma es fundamental, ¿no? Para todos los seres humanos, ¿no? ¿Y tú no era feliz de vivir en la Casa del Teatro? No, 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 no. Era un galán, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me hubiera encantado tener un bullying lleno de minas, ¿viste? Esto es la verdad. ¿Cómo nacieron los superagentes? Mira, los superagentes vino después... Yo de hecho con Ricardo una película que fue muy exitosa, que se llamó Los Mochileros, que trabajaba... Creo que fue la primera o la segunda película de Susana Jiménez y trabajaba Solita Silveira también. Y...